Compartiotes, un abrazo fuerte. Feliz domingo. Hoy quiero felicitar a la delegación que nos representó a todos los ticos en la Asamblea General de las Naciones Unidas de esta semana en la ciudad de Nueva York. Esas son reuniones anuales donde se reúnen los líderes mundiales a discutir temas de interés común para ver cómo mejoramos la calidad de vida de todos los ciudadanos del mundo. Este año las Naciones Unidas puso una agenda de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan cosas como la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad del mundo. Incluye algunos temas que nos interesan como la financiación para el desarrollo, qué haríamos ante una posible pandemia nueva, cambio climático y ese tipo de cosas. Vamos, colaboramos, llevamos más Costa Rica al mundo y más mundo a Costa Rica. En lo que sí estamos muy de acuerdo en nuestro país es que ningún costarricense se puede quedar atrás y que la función fundamental del gobierno es permitirle a la gente que genere capital humano para que se supere y que pueda trabajar y mantener a su familia, criarla y desarrollar una vida próspera. Eso lo tenemos clarísimo. Independientemente de lo que pase en Nueva York, el trabajo empieza por casa. Entonces hemos buscado un montón de acciones para mejorar la calidad de vida en nuestro territorio. Y por eso estoy muy contento de contarles que esa búsqueda de más oportunidades se ha manifestado en que la empresa Boston Scientific haya anunciado en Nueva York el inicio de los procesos de contratación de 1,200 costarricenses para trabajar en la producción de equipo médico de altísimo valor agregado. Ya estamos iniciando el proceso de contrataciones. Esperamos que en las próximas semanas y meses se estará aumentando las oportunidades de empleo para personas de la zona. ¿Y por qué vinieron aquí? Porque nuestro gobierno les abre las puertas, trabaja para que sea lo suficientemente atractivo para que hagan inversiones millonarias contratando a costarricenses. Esa es la realidad del trabajo que hacen el INA, COMEX, el Ministerio del Trabajo y nuestra estrategia PRENTE. Compatriotas, en resumen, continúan las buenas noticias desde muchos puntos de vista. Nuestra delegación nos representó muy bien. Felicitaciones y traen buenas noticias sobre el objetivo de este gobierno, nuestro compromiso con la patria, que es que la próxima generación de Costa Rica viva y crezca en un país mucho mejor. Van a ver que con la ayuda de Dios, esa va a ser la realidad. Muy buenas noches a todos. De nuevo un abrazo. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.